Alvin, pobre, sufre con cualquiera que le va por así. ¡De la torre! ¡Señoros y señores! ¡De Salva Boca! Alguien para romper el partido, para despertarnos de la fiesta. De la torre que viene, perpendicular a la línea del área. Y va a sacar un remate que se ha utilizado poco en el partido. Un remate porque se va del área, y está ya distante. Alguien que vuela, una pelota por arriba. Que sacudió el partido por momentos, porque también entró el soporte general, el equipo local. ¡23 minutos!